Música Que onda gente de Youtube Aquí les traigo un nuevo video sobre un juego Para nuestro celular, Motorola XT 303, es juego de carreras Es el Nefrosky Hot Pursuit Es uno de los juegos que tengo Y Voy a compartir todos los juegos que tengo En mi celular Bueno, como ven Ya no tengo el tema Porque he recitado el teléfono debido a un problema Con la Play Store Bueno, sigamos Los links están en la descripción Son tres partes Y recuerden que también tiene que Tener instalado en su teléfono el Chantfire 3D Porque lo necesitaremos para jugarlo Esto es para los celulares que se ven blancos Y para los que no, no lo necesitaremos Si es que no sale ese pequeño error Bueno, una vez instalada el APK Y puesta la data en En el lugar correcto Que es en Android Data Ahí Pues iniciaremos el juego Esto suele tardar un poco Lo que estoy grabando Y toca la pantalla para continuar Y como ven A mi no se me ve blanco el escenario Porque ya lo he configurado con Chantfire Así es que Volvemos al menu Para saber como configurarlo Nos vamos al Chantfire Y Tenemos que instalar el plugin Qualcomm Y Nos vamos a la opción de Use Plugin Select Plugin Qualcomm Y nos devolvemos Con la tecla WAC Y Iniciamos el juego Y ya Ya no nos aparecerá el escenario en blanco Como ven Es un muy buen juego Y bueno Creo que hasta aquí el video de hoy Recuerda que si te sirvió de algo O te gustó el video No olvides dejar un buen me gusta Y suscribirte al canal Y si quieres seguir viendo más videos De aplicaciones y juegos Para nuestro Motorola XC303 No olvides suscribirte al canal Bueno y me despido hasta aquí Hasta la próxima Gracias